Así es, y hoy estamos cumpliendo 99 años, ni más ni menos. 99 años que la Biblioteca Baristo Segat, que la Segat, como le decimos cariñosamente, le abre las puertas compartiendo e impartiendo cultura y expresiones artísticas también, porque esta casa y esta biblioteca alberga a todas las expresiones del arte de Río Cuarto y de la región. Y 99 años ininterrumpidos. En realidad solamente se dieron algunos periodos en donde las puertas de la biblioteca estuvieron cerradas durante las épocas militares y durante algunas persecuciones políticas. Pero fuera de ello, la verdad es que podemos decir que a partir de hoy vamos camino al centenario y este año que comienza en donde vamos a realizar numerosas actividades dentro de lo que es el esquema de un cronograma del centenario de la Segat, seguramente va a contemplar la participación de todos los riocuartenses. Estamos trabajando ya desde hace un par de meses en lo que va a ser la puesta en marcha de este camino al centenario. Y vamos a, dentro de muy poquitos días, brindar una conferencia de prensa informando sobre todas las actividades. Y un poco contar esta biblioteca que nace allá el primero de noviembre de 1914 cuando un grupo de socialistas, en su gran mayoría jóvenes, muy afianzados con el tema de la lectura, amantes de la lectura, de la formación, de la información, de la educación, de alguna manera a través de las expresiones que se daban y que se juntaron, pudieron conformar y fundar esta biblioteca Evaristo Segat que siempre funcionó en esta casona de Albert de 575 y que originalmente comenzó teniendo como destino a la clase obrera, a la clase trabajadora. Tuvo algunos ataques, hablaba recién de los momentos de persecución y los momentos de la dictadura, ¿alguna cuestión de retención de textos que no fueran los apropiados para la época de la dictadura puntualmente? Que nosotros sepamos no porque las puertas directamente se cerraron, se resguardó el material, nosotros de hecho contamos con bibliografía única, no solamente en la provincia sino también en el país. Acá se alberga también mucho material que se correspondía con la logia amazónica que funcionó en esta casona también y bueno, así como se llamó en su momento Biblioteca Luz y Progreso, en reconocimiento a uno de los fundadores, un tiempo después pasa a llamarse Evaristo Segat.